¡Hola! Y bienvenidos a otro video de Halloween, como pueden ver, peluca. Aunque bueno, podría presentar los videos así con peluca. A ver, me encanta como me queda este pelo. Me voy a cortar otra vez mi pelo natural. ¡Yay! Bueno, el video de hoy es porque estaba viendo una serie que se llama Eye Zombie y decidí hacer el maquillaje. ¡Yay! Para Halloween. Porque me parece sencillo y tenía esta peluca y dije, pues vamos a aprovecharla. Ella tiene un catire, un platino, un catire yendo, o sea, amarillo. Pero yo tengo este yendo hacia el platino. Platinamente lo mismo. Ahora, ver, Corina me está grabando. Les recuerdo que mi nombre es Karina para que ya se lo sepan. El canal como aparece por aquí es Karipan y vamos a empezar con el video. Bueno, como les he estado diciendo, vamos a hacer el maquillaje de Eye Zombie. Se me olvidó el nombre de la chica. Bueno, y vamos a hacer este. Este, para los amantes de Funko, tienen un Funko, tienen varios, tres Funkos de ellos. Vale, así que por si quieren y están buscando el Funko y les dejo decir que me aprieta la peluca. Así que vamos a maquillarnos. Es un maquillaje súper sencillo y lo que necesitan es para su vestuario una camisa negra normal, una chaqueta con capucha o una cazadora con capucha porque ella anda siempre y una bata si quieren. Vale, así que empecemos a maquillar. Nos vamos a acercar y van a ver cómo me va a maquillar. Ok, empezamos con la base que vamos a buscar una que sea tonos más claros que nuestra piel. Yo personalmente usé una con el tono de mi piel porque no me di cuenta, así que lo usé. Pero el EVE, como es una zombie, en principio tiene bajas pulsaciones. Para mí está vivo, aunque ya se digan que es una on death, o no muerta, o no viva. Pero camina, respira, ¿sabes? Le late el corazón más bajo, pero les late, entonces, vale. Lo que sí vamos a buscar es una esponja para difuminar y una vez que esté uniforme pasamos al siguiente producto que va a ser un corrector. Así que les dejo la aplicación de la base. Ahora pasamos al corrector. Con este se pueden ayudar para que se tenga un tono más clara la piel, ¿vale? Este igual lo aplico en los puntos donde quiera luminosidad y difumino con la esponja, ¿vale? Entonces pueden aclarar. Yo aquí me doy cuenta que necesito aclarar un poco más. Y paso al siguiente producto que son polvos matificantes, que yo tengo polvos que me aclaran en vez de mantenerme al mismo tono de mi piel, ¿vale? Entonces voy a usar estos. Aquí si me ven, estoy arreglando que se vea nítido porque antes se me veía un poco el rostro para mi gusto. Entonces aquí lo acomodamos y aquí estoy aplicando por todo el rostro estos polvos matificantes que como les dije anteriormente me aclaran un poco la piel. Pero aún así tengan en cuenta que la piel de Lip es muchísimo más clara, ¿vale? Para este maquillaje de Halloween. Ahora pasamos a las cejas que las voy a hacer un poco más gruesas que las mías, ¿vale? Porque ya las tiene natural, ni muy gruesas ni muy finas. Pero las mías estoy dejando que crezcan un poco para engrosar la parte media, ¿vale? Que es donde no me suele crecer. Así que vamos a ir. Ahora vamos con la prebase. En este caso la aplicamos en los ojos que es donde quiero que se mantenga las sombras que vamos a usar. Porque mi párpado es grasoso. Ahora con el tono más clarito morado vamos a empezar con el maquillaje. ¿Por qué? Porque vamos a ir creando esa degradez hasta los ojos ahumados que ya tiene. Aquí van a ver que uso varios tonos, pero porque no me quedaba como quería. Entonces fui probando. Que es lo que tenemos que hacer en el maquillaje. Así que voy a exponer en la esquina externa, centrándola en la aplicación máxima de color en esa esquina. Y difuminando hacia adentro. Y ya marcando la forma, ya sea con el ojo, con la brocha, etc. ¿Vale? Ahora agarro la paleta y ese tono oscuro morado. La estoy usando en la Bloodloss de Jeffree Star. Y lo voy a aplicar. Este era muy morado, entonces después me terminé yendo hacia un vino tinto. Pero bueno, al principio estuve usando este. Inclusive un morado más clarito. Pero no me convencía. Que es ese que están viendo de la paleta también Bloodloss. Ahora no tengo los nombres, pero bueno. Lo quise aplicar para difuminar, etc. Estuve ahí un montón de veces. Pero bueno. Ya saben, pueden ir hacia los vino tintos en vez de hacia los morados. Y se les hará mucho más fácil el maquillaje. Aquí, como ven, estoy agarrando ya este tono. Es para ir oscureciendo lo rosado y quitándole ese tono azul a ponérselo en un tono más opaco. ¿Vale? Entonces me van a ir viendo. Aquí vuelvo a agarrar este. Y este sí lo pongo en la parte de abajo. Este va a ser mi color de ojera. Como siempre, uso el mismo tono porque es el exacto. No busquen uno ni negro porque las ojeras no son negras. Suelen ser rosadas, moradas, azules. Dependiendo de tu tono de piel y su tono. ¿Vale? Entonces. Yo les recomiendo que estudien bien sus ojeras. Yo ya la tengo bien estudiada. Y la van poniendo donde normalmente se les hace las ojeras. En este caso, estoy siguiendo mi ojera natural. ¿Vale? Y poniéndola con más intensidad. Voy poco a poco porque Leaf no tiene muchas ojeras. Debido a que como se mantiene con cerebros, pues no los tiene. La gente, los zombies que nos comen, pues esos están desnutridos. Y todos los zombies típicos, normal. Y aquí estoy tratando de oscurecer otra vez con el mismo tono que usé abajo para mi ojera. Arriba. Arriba. Obviamente. Aquí la misma sombra, lo que estoy aplicando es con el dedo para aplicar más color de golpe. Y después, si acaso, difuminarlo. Aunque ya lo estoy difuminando con el dedo. Ahí estoy agarrando, enseñando la sombra que estoy usando. Pero es para lo mismo. Oscurecer y hacer el maquillaje más parecido al que tiene Leaf en toda la serie. O en la mayoría de los episodios de la serie, obviamente. Aquí estoy agarrando este delineador que es morado con glitter. Pero pueden agarrar uno negro directo. ¿Vale? Y aplicarlo en la línea del agua de arriba. Y después creo que aplico un poco en la de abajo. Pero no mucho. Porque Leaf tiene una mezcla de... O un ahumado con delineador, con ojeras, etc. Entonces no tenía un marrón oscuro. Y fui de esto. Pero si tienen un marrón oscuro, pues agarren el marrón oscuro y no les hace falta. ¿Vale? Una vez que termino, estoy difuminando el producto que acabo de aplicar. Que es en crema. Para que no quede tan marcado. Ahora paso a las pestañas. Y voy a aplicar primero máscara de pestañas. No sé si en eso usé pestañas postizas. Porque a veces uso, a veces no. Dependiendo como el maquillaje lo amerita. Sobre todo porque en esto de Hollywood normalmente le suelen poner pestañas postizas. Ya seas las extensiones de pestañas que están de moda ahora o las pestañas postizas normales de toda la vida. Después de la máscara de pestañas, voy a los labios. Me echo un poco de color. Porque mis labios, si no les aplico tono, se desaparece el labio superior. Entonces, les voy a aplicar un tono para tener labios como los tiene Leap. Que Leap si los tiene maquillado. Capaz con un tono más al tono de sus labios. ¿Vale? Por eso yo estoy usando este para darle volumen a mis labios. Y que se vean como labios normales. ¿Vale? Un poco sin vida. Pero estoy agarrando un color bastante nude. Bastante yéndose hacia lo blanco, como ven. Pero después le pongo un poco de brillo para que no sea tan mate y tan mentira. ¿Vale? Y este brillo tiene un poco de color. Así que nos ayuda a darle ese color rosáceo a los labios. Bueno, ahora ya acaban de ver la versión normal. Que es así. Me tuve que quitar la malla de la cabeza porque me estaba apretando. Y me dejó la marca de aquí. Pero bueno, hay que estar vallando. Entonces por eso van a ver el pelo un poco diferente. Pero bueno. Ahí vamos. ¿Ok? Y ahora van a ver la full on zombie mode. Es decir, total transformación del zombie. Así que vamos a hacer el maquillaje. Y quédense viendo. Bye. Después aquí empezamos con el modo bestia o el modo completo de zombie. Y tenemos que ocurrecer muchísimo más los ojos. Porque se suelen poner rojos. Incluso la parte blanca roja y lo oscura. Los ojos rojos. ¿Vale? Por eso me van a ver poner una lentilla. Más los ojos no tengo pigmento para la parte blanca del ojo. El clavo color. Así que en esa pasamos. Y como ven aquí estoy poniendo más oscura. El maquillaje. Que me gusta sinceramente más como quedó este ojo. Sin las ojeras. Porque también voy a ampliar las ojeras. Pero bueno. Vamos a ir poco a poco. Bueno. Como ven aquí. Ya estoy bajando muchísimo más la ojera. Haciéndolo más grande. Subiéndolo. Mi ojera empieza desde la nariz. Vale. Por eso estoy haciéndolo. Entonces aquí ya estoy aplicando color según lo que vea en la imagen. Veo dónde necesito aplicar más. Dónde necesito quitar menos. ¿Vale? Si necesito un pincel más detallado. Etcétera. Seguimos oscureciendo. Entonces agarro el mismo delineador. Y esta vez lo voy a aplicar con muchísima más intensidad. Porque vuelvo y repito. Estamos en modio completo zombie. Entonces hay que oscurecer el ojo. Porque ya de por sí ya lo tiene muchísimo, muchísimo más oscuro y más rojo. Entonces voy a agarrar esos dos tonos. Con el cual voy a empezar a hacer las venas que van hacia el ojo. ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé. Pero se le ponen las venas negras, grisáceas. Como que la sangre fluyendo hacia los ojos por esa rabia que tienen ahí. Entonces lo que tienen es que agarrar suavemente el pincel. No tocarlo. Sino muy suavemente. Y ir como si su mano temblara. Para ir haciendo las venas. Y repetimos el proceso. Y vamos haciendo curvas. Como si fueran las ramas de un árbol. Y repetimos el proceso. ahora para añadir también como este más profundidad a las venas estoy aplicando este tono y después voy a aplicar uno más clarito porque se supone que esa parte se va poniendo roja que es a donde viajan las venas que es hacia los ojos y esto terminamos nos ponemos las lentillas rojas que nos faltan y en el outfit y listo y este es de full on zombie mode las lentillas las tengo al revés y no estoy viendo nada estoy viendo muy rosa pero era para que vean como se ve pueden comprarse lentillas rojas lo que pasa es que estas son negras por ahí ven que tal, que les parece el zombie mode completo ahora me voy a poner este la sudadera roja y la bata para que vean como queda y listo y listo y listo está Ahora, si te gusta este tipo de videos de Halloween, recuérdate de darle me gusta, compartirlo con tus amigos o amigos, suscribirse si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, bye. Recuerda que te voy a dejar mi cara flotando por aquí para que te suscribas. El último video que he subido al canal y uno que voy a escoger en la edición. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!